En nuestra siguiente entrevista, como bien mencionaba Fernando, es de aquí de la casa porque nos acompaña una mujer que tiene 20 años de carrera periodística, ella es empresaria, próximamente escritora, madre de dos principalmente en el arco periodístico, mejor conocida como La Chuca. Bienvenida a Next Noticias. ¿Cómo estás, Erika? Gracias, me encanta estar aquí. Qué gusto que nos acompañes y que nos cedas este espacio. Yo decía que principalmente madre de dos porque, y lo has dicho abiertamente antes, las madres que tienen niños con capacidades diferentes, no sé si es correcto llamarla así, me corrige si no es así, niños con capacidades especiales o diferentes, traen consigo una labor especial ellos mismos porque convierten a otro ser en un ángel, en un ángel que les acompaña y yo me incluyo y se nos cae la baba cuando vemos que subes esos videos en los que siempre das la milla extra, en el que si te tienes que poner en un brinca-brinca para que tu hijo viva una experiencia parangunable con el primero lo haces, creo que si te tienes que tirar de un paracaídas para que lo haga y viva todas esas experiencias lo haces y primero quiero que nos hables de eso, ¿cómo llevas ese balance entre ser madre de dos, de un niño que se desarrolla con naturalidad y otro que tiene una capacidad distinta? Bienvenida. Gracias por esta entrevista. Se lleva con mucha organización, como lo he dicho en entrevistas anteriores, y con mucha pasión y yo todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con pasión, aún más el hecho de ser mamá. Lo vivo intensamente y para mí mis dos hijos son iguales, yo los veo iguales, cada uno se destaca con potenciales distintos y yo trato de potenciar esas virtudes que tienen. ¿Hay una Erika antes y una Erika después del diagnóstico de tu niño? ¿Cómo asimilaste eso? Hay una Erika antes de ser mamá y una Erika después de ser mamá de Roberto Luca y de ser mamá de Rocco. Al principio es muy difícil, al principio tienes que llevar, aceptarlo, asimilarlo, pero yo soy una mujer que nunca me quedo lamentándome, no cuestioné ni cuestiono a Dios. Yo simplemente en algún momento dije, ¿para qué yo estoy en esta vida? ¿Para qué yo tengo un niño maravilloso como lo es Rocco? Y decidí entonces salir adelante, salir adelante con los consejos y me guié por otros ejemplos exitosos de madres a las cuales yo admiro muchísimo. En este caso la mamá de Cati Holande, Yabel que también es la mamá de Juan P y la mamá de mi compañera de radio, Daniela Torrijos, que es Vivian Fernández de Torrijos, entre otras madres que nos apoyamos en estos temas porque yo creo que esa es la mejor manera de salir adelante. No hay nada mejor que el testimonio o la experiencia de otra mamá o de otros papás. Antes de que entremos en esa experiencia, porque sé que te encaminas ahora a escribir un libro que busca contar esas anécdotas y acá estamos viendo pues imágenes de Erika con sus bebés, la vez también, y tu mamá también que has mencionado anteriormente, pues que es un apoyo para ti. ¿Sentías temor de cómo iba a crecer este segundo bebé del desarrollo? Por ejemplo, en términos de discriminación, en términos de su inserción laboral, ¿cuáles eran los principales temores? Es inevitable, yo creo que todos los padres sentimos temores. Independientemente si tu hijo tiene o no tiene una condición. Todos los padres queremos que nos acepten a nuestros hijos, todos los padres queremos que nuestros hijos sean exitosos, que sean felices. Yo decidí, sabes, al principio había mucha incertidumbre, que va a ser de mi hijo y tal o cual, y decidí coger las cosas un poquito más con calma y vivir un día a la vez. Un día estaba leyendo un libro y esta frase, vive un día a la vez, porque además con condición o sin condición nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y el que sepa lo que va a ocurrir mañana que me llame y me diga, solamente lo sabe Dios. Entonces yo decido vivir un día a la vez y eso es, un día a la vez con pasión, un día a la vez con mucho amor por la vida y agradecida por todas esas oportunidades que te dan. La oportunidad de estar aquí, de levantarnos, de tener un trabajo, eso hay que agradecerlo. Y la vida se encarga de retribuir todo eso. Y a mí me lo retribuye todos los días con mis dos hijos. Esta experiencia te ha hecho llevar una bandera en pos de la inclusión, porque te vemos que constantemente no solo eres conferencista, te alistas ahora para escribir un libro, pero también buscas incluirlo y ha sido una de las actoras. Entonces, ¿compartes un espacio mediático con Dani Torrío, una niña que hemos visto desenvolverse con total naturalidad? Una licenciada, se acaba de grabar de comunicación social, Dani, la grabación, o sea, ella acaba de presentar su tesis y todo. Yo creo muchísimo en la inclusión. Antes yo entrevistaba y sabía el término de la inclusión, pero realmente no lo vivía. Ahora que lo vivo, para mí es muy importante, porque tenemos derecho a ser diferentes, cualquiera, y tenemos derecho también a que se nos acepte. Entonces, mi meta desde mi plataforma en este momento, que son los medios de comunicación, es dar un poco más de información, porque yo creo que el miedo existe porque no hay información, no hay mucha información. Hemos crecido, bueno, nosotros, porque hay otra generación que sí está creciendo poco a poco con esa cultura de la inclusión. Tú le tienes miedo a lo que no conoces, pero si tú das toda la información sin temor, y yo creo que la inclusión empieza desde los padres, que tenemos niños con condiciones especiales. No tener temor, no tener vergüenza, es difícil. A veces es muy difícil porque tú estás con tus hijos y tú ves las miradas y todas estas cosas, pero al final es una bendición, ¿no? Uno tiene que tener la piel de cocodrilo, como digo yo, y salir adelante. Porque qué importa lo que digan, qué importa cómo te miren, al final tú sabes cuál es tu realidad, al final tú sabes que es una bendición, al final tú sabes que ese es tu hijo, que es un guerrero, y que muchas personas quisieran tener esa fuerza, que por ejemplo en este caso tiene mi hijo Rocco. ¿De eso va el libro que buscas recoger en el mismo? ¿Y en qué proceso está ahí? Mi libro es un trabajo periodístico, no he escrito, no tengo cosas por ahí escritas, pero a mí me gusta prepararme para todo. Hace poco me acabo de meter en un curso para escritores novatos, para que nos den en especialización, en ensayo, para que me den como que todas las herramientas. Yo busco casos de éxito de personas con condiciones y lo veo todos los días. Como por ejemplo Juan P, que da conferencias de motivación a personas como tú y como yo. Lo veo con Dani, que es una niña que tiene, una joven que tiene parálisis cerebral y que hace su mayor esfuerzo, y si todo el mundo trabajara con esa pasión, con que yo la veo todos los días que trabaja en la radio, wow, el mundo será mucho mejor. Entonces son casos de éxito porque al final cuando a ti te dicen y nadie está exento de que podamos tener alguna condición porque algún accidente nos puede dejar caminando o qué sé yo, con algo, ¿no? Con alguna capacidad. Nadie está exento. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en que algunas personas sí salen adelante y las otras no? ¿Cuál es la diferencia? Creo que es la fe. Creo que es la capacidad de entregarse y de trabajar y salir adelante. Dejar de lamentarse y trabajar y salir adelante como en cualquier caso en la vida. ¿Y qué hay por ejemplo del factor económico? Madres que tienen un niño con una capacidad especial pero viven en áreas de difícil acceso, viven en áreas indígenas y no tienen acceso definitivamente a las mismas oportunidades. Eso realmente yo me pregunto cómo lo hacen. Esas son las madres guerreras. Esas son las madres que yo digo cómo pueden salir adelante porque el factor económico es importante. Es importante cuando tienes un niño con condiciones. Hay lugares donde se te brinda terapias y todo esto de una manera bien económica. Pero son esas madres que tienen que ver primero cómo comen sus hijos. La gran mayoría de estas madres no solamente tienen un hijo, tienen varios hijos. Conozco madres que tienen hasta casos de niños con condiciones. Tienen tres hijos y los tres niños tienen alguna condición. Es muy difícil. Para mí es muy fácil. ¿Sabes? Para ellas es muy difícil. Claro. Entonces yo realmente no sé cómo lo hacen. Realmente me quito el sombrero. Hay mucha gente que me dice a mí, wow, pero ¿cómo lo hacen? Yo tengo la fortuna de, yo trabajo en lo que quiero, en lo que yo estudié. Tengo tres trabajos. Me saco la mugre realmente. Y tienes un mérito definitivamente. Y sigo en mi casa con mis hijos, pero yo no sé cómo lo hacen ellas. Entonces yo creo que eso también es digno de resaltar. Y a todas esas mamás solteras, esas mamás, y no tienen que tener niños con condiciones. Esas mamás que trabajan día a día para sacar adelante a sus hijos para que sean, porque al final nosotros somos los que estamos moldeando a esos niños, para que sean seres humanos de bien. A esas hay que darle un aplauso, a esas hay que darle, ¿sabes? Me quito el sombrero, a esas hay que darle ese ánimo. Y has tocado varios puntos clave. Erika, me están pidiendo tiempo, pero no quiero que te vayas sin hacerte esta consulta. Hoy, que se promueve el Día Internacional de la Mujer y hablamos de valores, hablamos del avance, de la igualdad, de reivindicaciones salariales y demás. Lo cierto es que hay un sector de mujeres que promueven esta cultura del feminismo, del que no todas estamos de acuerdo, no es el clima que se quiere promover un 8 de marzo. Y tú estás criando a dos varones, a dos varones que posteriormente han de compartir su vida con mujeres. Sin embargo, ¿había una queja recurrente o común de que ahora la juventud es más difícil casarse porque el hombre no está dispuesto? ¿Tú crees que sea algo en la crianza que la madre le está dando a ese varón, de que lo está haciendo muy independiente o desapegado? ¿Crees que hay algo al respecto de que ahora a la mujer, pues le es más difícil concretar una vida familiar? Yo creo que hoy por hoy, lo que pasa es que hay mujeres mucho más exitosas y más independientes. Y se les hace mucho más difícil, o a los varones, se les hace mucho más difícil convivir con este tipo de mujeres. Yo no creo en los extremos, no creo ni en los machismos ni en los feminismos. Porque el hombre tiene que ser caballero y la mujer tiene que ser una dama. Y para mí somos iguales. Y yo estoy criando a dos reyes para que traten a reinas. Y eso depende mucho de la crianza de casa. Yo quiero que mis hijos, mi hijo mayor, por ejemplo, me abre la puerta. Si él ve que yo tengo varios cartuchos, él me ayuda. Yo estoy criando a un caballero, a dos caballeros. Porque yo creo, y yo quiero que sigan, porque eso es a mí lo que me enamora. Entonces yo quiero dejarle ese legado. Que trate a la mujer como lo que es, como nos enseñaron o como me enseñaron a mí desde pequeña. Es una flor, es un legado precioso que hay que cuidar. Que hay que cuidar y que es igual a todos los demás. Pero que hay que cuidar con amor especial. Y el tema da para más, Erika. Pero el tiempo en televisión es limitado y lo sabes. Gracias por compartirnos esta experiencia como mamá. Hoy en el Día Internacional de la Mujer.